Hola, ¿qué tal mis amigos? Soy Lissandra, estoy de vuelta contigo en este espacio donde hablo un poco de todo y en esta ocasión les dejo saber que por supuesto ya se lanzó la película de Barbie, que esto ha desatado una furia donde todos estamos vistiendo como Barbie y bueno, quiero dejarles saber que esta película tiene un gran significado, no solamente por decir la muñeca Barbie que tanto por tantos años nosotros hemos jugado y por tradición nos ha gustado esta muñeca, sino que en la película se le hace referencia a la mujer, es muy feminista y también se ve una Barbie humana donde hace mucha referencia a la independencia de la mujer, es decir, al poder que tienen las mujeres y lo independiente que podemos ser. Se las súper recomiendo, una película muy bonita y bueno, por supuesto además está decirles que a mí me fascina el color pink y que ahora muchas pueden vestir este estilo de las Barbies, así que te recomiendo que la veas y también que te mantengas junto a mí en esto que es tu canal musical.